Antes que renuncies a nuestras promesas Que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas De amarnos una vida entera antes Que el miedo nos abra la puerta Que deje pasar la tormenta a nuestras almas Recuerda que el amor es fuerza antes ¿Qué crees que perdimos la guerra? Levanta la cara y confía en mí Te tengo aquí y no voy a soltar Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás Que iba a morir por ti Lo prometí y no voy a cambiar Te prometí que se amenazaba la soledad Iba a abrazarte a mí Lo prometí y no voy a dejarte de amar Antes que la sombra de nuestro pasado Intente cambiar el destino y separarnos Recuerda que estará ¿Qué crees que perdimos la guerra? Levanta la cara y confía en mí Te tengo aquí y no voy a soltar Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás Que iba a morir por ti Lo prometí y no voy a cambiar Te prometí que se amenazaba la soledad Que iba a abrazarte a mí Lo prometí y no voy a dejar Yo seguiré siempre a tu lado sin descanso Retirando la esperanza Y no se ahoguen nuestros labios ¡Ey! ¡Caro! Siempre, pero siempre te voy a amar ¡Mi amor! Te prometí ¡Oh no! Porque te prometí Que no iba a dejar de luchar jamás Que iba a morir por ti Lo prometí y no voy a cambiar Te prometí Que se amenazaba la soledad Iba a abrazarte a mí Lo prometí Y no voy a dejarte de amar Te prometí Y iba a abrazarte a mí Lo prometí Y no voy a dejarte de amar Y no voy a dejar Y no voy a dejar